Grace, ¿qué ejercicios puedo hacer después de una cirugía? Esta es una pregunta de una persona de la comunidad. Si estás saliendo de una cirugía y quieres ir incorporándote poco a poco a tus actividades de la vida diaria, los ejercicios de movilidad son los más indicados. Por lo anterior, hoy les dejo algunos ejercicios básicos y sencillos adaptados a las personas mayores que se están recuperando. Para la rutina solo necesitamos una silla firme y mucha paciencia para realizar los ejercicios. Y si te quedas hasta el final, te diré cuáles son los beneficios de los ejercicios de movilidad. Hola, soy Grace. Te invito a que te suscribas a mi canal que se llama VG es activa y divertida. Solo dale un clic donde dice suscríbete, es gratis, y otro clic a la campanita para que recibas todas sus notificaciones. Y YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y regálame un dedito arriba si la rutina te gusta. ¿Listos? Pues comencemos a movernos. Comenzamos. Colócate frente a mí en tu silla o puedes hacerlo sentada sobre tu cama. Y vamos a hacer respiraciones lentas. Coloca tu mano derecha sobre el pecho y la izquierda sobre tu abdomen. Inhala y exhala. Ahora vamos a iniciar la movilidad del cuello. Nueva el cuello en forma semicircular. De derecha a izquierda. Derecha. Izquierda. Hazlo a tu ritmo, tiempo y capacidad física. Te recomiendo hacer 10 repeticiones de cada ejercicio. Al menos de 2 a 3 veces al día. Lleva tu ritmo. Y tu tiempo. Y tu tiempo. Aquí estamos movilizando nuestro cuello. Ahora cambiamos. Y llevamos el cuello hacia arriba. Al centro, abajo. Arriba. Centro, abajo. Mantente respirando. Inhalando por nariz. Y exhalando por boca. Mueve tu cuello. Respira. Para. Inclina tu cabeza hacia tu hombro izquierdo. Y estira tu brazo derecho. Y vamos a girarlo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Ahí estamos estirando. Cuello. Hombro. Brazo. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Y seguimos girando. Muy bien. Como verás, son ejercicios sencillos y básicos que nos tendrán en movimiento. Regresa tu brazo. Cambia. Inclina tu cabeza sobre tu hombro izquierdo. Y gira tu brazo. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Y puedes hacer el número de repeticiones. Consideres. Pará. Regresa tus manos al centro. Ahora coloca tus manos sobre tus hombros. Y vamos a girar hacia el frente. Atrás. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Y aquí estamos movilizando nuestros hombros. Al mismo tiempo que brazos. Te recuerdo que este tipo de ejercicio los puedes hacer de dos a tres veces al día. Al frente. Ahora giramos hacia atrás. al frente, arriba, atrás frente, arriba, atrás ahora, ahora vamos a elevar los hombros, cierra codos, abre, cierra, abre, aquí estamos trabajando, hombros y parte posterior de nuestra espalda mantente respirando y y y y y y y ahora, con esa misma postura, bajamos y subimos los hombros y respiramos y 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 muy bien lo están haciendo muy bien espero que se estén sintiendo bien para recuperarte respira inhala y exhala ahora coloca tus manos en tus hombros y de tus hombros llévalos al frente con las palmas abiertas regresa estira al frente regresa estira al frente y regresa para recuperarte ahora vamos a estirar un poco los brazos cruza el brazo derecho por enfrente de tu pecho voltea hacia tu hombro y jala ahí sentirás un rico estiramiento de tus hombros mantente inhalando y exhalando regresa y cambia a brazo izquierdo pala con tu brazo derecho y mantente respirando y 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 elevamos los talones hacia el techo y baja y 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 dedos tobillos y piernas arriba abajo ahora seguimos elevándolo a tu ritmo tiempo y capacidad física cierra tus piernas y elevamos la rodilla derecha arriba abajo y puedes ponerte en los dedos, sobre los dedos arriba abajo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para! ¡Recupérate! Ahora elevamos la pierna izquierda Arriba Abajo Arriba Abajo Respira Arriba Arriba Pará Recupérate Espérate, respira, mantente ahí en movimiento, ahora abre un poco más tus piernas, baja tu espalda al frente, regresa, baja la espalda, cierra y regresa, abajo, encórvate hacia atrás y regresa, aquí estamos trabajando nuestra espalda, la estamos movilizando, inhala, exhala, inhala, exhala, para, cierra un poco tus piernas, ahí, mantente, ahora toma tu pierna por detrás de la rodilla, elévala al frente, flexiona y estira, arriba, estira, flexiona y abajo, arriba, estira, flexiona, abajo, y no puedes elevar la pierna totalmente hasta donde tu cuerpo te lo permita, arriba, abajo, para, cambia, estira, regresa, estira, regresa, estira, regresa, Baja tu pierna, nuevamente toma tu pierna derecha y ahí la vamos a empujar al frente y atrás para trabajar nuestro pie, tobillo y movilizar nuestra rodilla. respira, respira, inhala y exhala, ahora damos giros de tobillo hacia afuera, ahora damos giros de tobillo hacia afuera, ahora hacia adentro, gira ese tobillo, y mueve tu pie de arriba abajo, puedes abrir tus dedos y lo puedes hacer para también trabajar los dedos de tus pies, baja tu pierna, baja tu pierna, recupérate y nuevamente levanta la pierna izquierda y llévala al frente y atrás, y giramos el tobillo hacia afuera, y lo giramos hacia adentro, y movemos el pie arriba y atrás, baja tu piel, y respiramos, al frente, exhala, inhala, exhala, exhala, ahora abre un poco tus pies y baja tu cabeza y lleva tus brazos a tu lado derecho, ahí, toca tu pie y quédate ahí unos segundos, deslízate hacia tu pie contrario y ahí te quedas estirando tu espalda, regresa al centro y sube lentamente lo último que subes tu cabeza, ahora cierra un poquito tus piernas, y gira tu cuerpo hacia el lado derecho, para que estires un poquito tu espalda, respira, regresa al centro y gira al lado contrario, estira, estira, estira esa espalda, moviliza esa espalda, regresa lentamente, acomódate, respira, respira, suéltalo, respira, inhala, exhala, inhala, exhala, exhala, coloca tus manos sobre tu pecho, a la altura de tu corazón, cierra tus ojos y respira profundamente, exhala, 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 y adentro, exhala, a la altura de tu corazón, y deshala, y deshala, y deshala, y deshala, y deshala, de movilidad ahora te dejo los beneficios de hacer ejercicios de movilidad 1. los ejercicios de movilidad te ayudan en la recuperación de la cirugía 2. disminuyen el dolor muscular en la espalda, hombros y piernas 3. te ayuda a darte mantenimiento en la movilidad corporal y 4. te ayuda a iniciar las actividades de la vida diaria como bañarnos caminar vestirnos entre otros te recomiendo hacer estos ejercicios al menos de 2 a 3 veces al día haciendo 10 repeticiones muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta rutina espero y la hayan hecho conmigo si les gustó regálenme un dedito arriba y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho para que les sigan llegando más de mis videos y déjenme en la caja de comentarios cómo se sintieron al realizar esta rutina y por favor compártanla entre sus amigos y familiares a los que crean que les puede servir al final les dejo otro de mis videos para que continúen ejercitándose solo denle un clic en el recuadro y listo estarán dentro y recuerden que envejecer es obligatorio pero activarnos es una buena opción nos vemos en un próximo video bye bye